Fujimori divide al país, la simpatía hacia las ideas políticas del Fujimorismo divide al país, por eso que es un momento gravitante, es un momento muy álgido, hay que ver cuatro votos contra tres, era la reacción de Ronald Gamarra. Nos están mostrando los extremos polarizantes, digamos, de todas las ideas en torno a la palabra Fujimori, eso es lo que estamos viendo en este momento, Fátima. Sí, hay también algunas organizaciones, de pronto acá tengo un tuit del ZUTEP, vamos a ir corroborando antes de darle lectura, pero hay diversos gremios que seguramente en los próximos minutos van a pronunciarse, y de hecho es una circunstancia en la que se definen posiciones también, Santiago, para poder de pronto articular una mejora en la percepción de la ciudadanía o no. Vamos a conversar con precisamente Carlos Rivera, abogado de IDL, que tiene también un pronunciamiento respecto de esta resolución del Tribunal Constitucional, cuyo detalle desconocemos todavía. Señor Rivera, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Gracias por la llamada. Sí, le pedimos por favor que se acerque un poquito más al micrófono para escucharle mejor. Usted habla de un procedimiento todavía que queda pendiente. Sí, de hecho hay un procedimiento a nivel internacional. Recordemos que tanto en el caso de los saltos como en el caso de la Cantuta se han emitido en el 2001 y en el 2006 sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre esos casos la Corte Interamericana todavía está realizando supervisión sobre la ejecución del cumplimiento de la sentencia. Y por lo tanto, como en el año 2018, nosotros de hecho ya hemos hecho de conocimiento público que hemos solicitado la intervención de la Corte Interamericana. Primero pensábamos unas medidas provisionales, ya no van a ser posibles porque la sentencia ya salió. Pero sí hemos presentado además un pedido para una audiencia de supervisión de cumplimiento. Ese es un procedimiento regular en las sentencias de la Corte Interamericana y aquí se tratará de que el Estado peruano rinda cuentas y determine las responsabilidades en cuanto a por qué razón emitido una resolución como que se ha emitido hace unos instantes. Yo estoy absolutamente seguro por lo que la Corte Interamericana ya estableció en mayo del año 2018 que la Corte básicamente va a ratificar sus consideraciones de que estamos ante un crimen de derecho humanidad, de que hay obligaciones internacionales como el cumplimiento de la sanción que tiene que ser cumplida, porque si no caemos en una mera formalidad. Y que sobre todo, seguramente la Corte va a incidir en el hecho de que en 2018 estableció un estándar para que los Estados puedan otorgar indultos, inclusive humanitarios, a quienes están condenados por los graves de la Corte Interamericana. Sí, permítanos por favor pedirle, vamos, para la comprensión de incluso las personas que no tienen la especialidad de abogados, para comprender exactamente, ¿ya sólo podría accionar la audiencia de supervisión de cumplimiento? ¿Y qué efectos tendría respecto de la resolución del Tribunal Constitucional? Es la pregunta precisa si se puede de pronto descartar los efectos de esta resolución. Sí, sí, efectivamente. La audiencia de supervisión de cumplimiento es un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. Y en ese sentido, cuando hay hechos particularmente graves o particularmente lesivos a los derechos de las víctimas, la Corte suele llamar a audiencia, inclusive cuando el caso ya está sentenciado. Ocurrió en Barrios Altos, ocurrió en la Cancilla. Y de esa audiencia la Corte va a emitir una resolución como en el año 2018. Señor Rivera, ¿tenemos dificultad para escucharle? A ver, por favor, si nos puede seguir explicando. ¿Tenemos hoy ya la comunicación con el señor Rivera? Sí. Bien, a ver, sobre este punto es importante desarrollar un tema que de pronto es técnico, pero es necesario tener claro. El señor Nakazaki dice que ninguna, o que la sentencia en contra de Alberto Fujimori no tiene en ninguna página la palabra, o mejor dicho, la frase de condena por esa humanidad. ¿Usted qué nos puede explicar al respecto? ¿Y cómo finalmente podría resolver la audiencia de supervisión de cumplimiento en ese sentido que usted precisa? Ya, a ver, mira, este, bueno, Nakazaki es el abogado que perdió el caso, ¿no? Es mi buen amigo, pero es el abogado que perdió el caso. Y él tiene una versión de los sentencias. Creo que hay que recurrir al texto de la sentencia. La sentencia tiene un capítulo completo que explica y fundamenta todo el caso, los saltos y las virtudas son crímenes de derecho humanitario. Y sobre la base de esas consideraciones, la sentencia se permite, en la parte resolutiva, explicar que los crímenes de asesinato y lesiones graves constituyen homicidio, ¿no es cierto? Es cierto, y lesiones graves, de acuerdo a la ley penal nacional, pero de acuerdo al derecho penal internacional constituyen crímenes de asesinato. Y la sentencia dice que esa calificación genera consecuencias de carácter jurídico. Si le estoy entendiendo bien, entonces, más allá de que el documento de la sentencia no diga lesa humanidad, la doctrina internacional, estos hechos los califica así. Y es ello lo que va a revisar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Pero, te corrijo, Fátima, la sentencia dice expresamente... Entonces, el señor Nakazaki miente. Me parece que él no está haciendo, no está faltando la verdad, ¿no? Porque la sentencia expresamente, te vuelvo a decir, tiene un capítulo en el que explica por qué los saltos de la cantota son crímenes de asesinato y lo explica correctamente. Y luego, en la parte resolutiva, condena a Fujimori por omitido calificado y lesiones de asesinato. Si esto, adicionalmente, constituyen crímenes de asesinato. Por lo tanto, Fujimori está condenado por crímenes de asesinato. Y le damos la sentencia. Y eso fue ratificado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Y eso se repite en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Santiago, algunas preguntas también.